Buenas, soy María por todo el día. En el vídeo del día de hoy se me ha ocurrido que voy a hablar acerca de un podcast de Lucía Echeverría. No sé si lo he dicho bien, Echeverría. No sé. No sé si conocéis a esta mujer, es una escritora. Y el vídeo de hoy en realidad es una excusa para hablar más del Asperger en femenino. Porque he hecho unos pocos vídeos de ese tema, pero tengo que hacer muchísimos más porque la vida lo pide. Porque la verdad es que hay información del Asperger precisamente en mujeres. Y se piensa que en mujeres y en hombres es igual y no lo es. No digo para nada. Claro que sí en cosas, pero en otras muchas difieren. Y por eso hay tanto infradiagnóstico entre las mujeres que somos Asperger. Así que cogiendo este podcast y ahora os cuento más, voy a hablar de este tema en el vídeo de hoy, que tiene que ver con el Asperger en nosotras, el Asféminas. De manera que empezamos. Con lo de las féminas de antes, no digo que todas seamos súper femeninas, pero ya me entendéis. Me refería a las hembras, ¿no? A las mujeres. Es que me gusta variar de palabrejo de vez en cuando. Bueno, quién es Lucía Echevarria, que nunca sé si lo digo bien. Pues vamos a ver un gran invento, la Wikipedia. Y diréis, ¿por qué busca la Wikipedia? ¿Es que ella misma no sabe? Sí sé, pero la verdad es que aunque me gusta muchísimo leer, a esta autora en concreto no la he leído tanto. Se trata de una escritora española, como digo, que nació en Valencia y pues como buena escritora, pues tiene varios libros, entre ellos ensayo, novela, teatro, incluso guiones. Algunos de estos ejemplos son, bueno, su primer libro extenso, de hecho fue una biografía novelada acerca de Kurt Niloz y Kurt Cobain. Kurt Cobain, no sé pronunciar el nombre de nadie hoy, por lo visto, Kurt Cobain. Me llama la atención ahora que veo que este fue su primer libro, porque voy a hacer un vídeo y os he dicho que voy a hablar del Asperger en femenino y voy a tomar un podcast de Lucía Echevarria. Pues porque en ese podcast habla de que ella hace poco fue diagnosticada con Asperger o Asperger, porque ya lo dice con G, suave, ya no sé yo ni cómo lo voy a decir. Y me llama la atención, como digo, que su primer libro extenso fuera esta biografía, porque Kurt Niloz es Asperger y en cuanto a Kurt Cobain, yo personalmente pienso que también lo era. Bueno, eso es un comentario. Y bueno, he escrito más libros como... Nosotras que no somos como las demás, fue premio Primavera de novela, con la narrativa, la novela de todo lo visible y invisible. A ver, ¿para qué me enrollo? Si podéis buscar vosotros mismos la entrada en Wikipedia de esta autora. Pues bien, yo uso un programa, bueno, un programa no, no es que use un programa, uso una aplicación que es esta, iVox, y aquí puedes escuchar uno. Hay un montón de podcasts y cuando alguien te interesa, puedes seguir sus podcasts. Por ejemplo, yo tengo en favoritos, pues supongo que a esta escritora Lucía y algunos más tendré. Pues no, solo la tendré a ella. Es que la verdad que no es frecuente que yo escuche podcasts, pero se ve cuando la cuarentena, que en realidad era un buen medio de no estar todo el día, porque no salíamos de casa, de no estar todo el día con las pantallas y descansar la vista de vez en cuando y poder escuchar, que entonces para escuchar no hay que usar los ojos y es también entretenido. Los podcasts, como digo, están muy bien para aprender muchas cosas. Bueno, pues en el podcast que ella tituló precisamente Asperger en femenino, vamos a comentar un poco punto por punto lo que ella fue diciendo, ¿no? Pues ella comentó que a las mujeres nos obligan más a socializar desde que somos pequeñas. También comentó que ella tiene algo que puede pasar en el Asperger, que es tener prosopagnosia, que es la incapacidad de recoger, de recoger, no, de reconocer las caras. No sé si a mí me pasa, lo que sí sé es que si una persona cambie de peinado o tal, ya puede ser, si no he visto mucho a esa persona, ya puede ser motivo para que no la reconozca. Una vez me pasó con una chica, una farmacéutica, que yo había visto a minutos, pero un día se había cortado el pelo, estaba diferente y yo no sabía quién era. Ahí con lo de la prosopagnosia, dice ella, que empezó a sospechar que pudiera ser Asperger, pero cuando leía características del Asperger, leía esos rasgos masculinos y decía, ay no, pues yo no soy, ¿vale? Pero alguien le dijo que sí parecía que era y ella siguió pensando en ello, porque de hecho cuando era pequeña la diagnosticaron con superdotaciones, también con rasgos autistas y aunque eso se había olvidado, ella lo llevaba ahí y siguió investigando. Entonces quiso ir a psicólogos y tal, pero fue complicado, este tema siempre es complicado. Ella necesitaba cuánto tiempo iban a durar las sesiones y nos lo decían claramente y tenía que ir a un sitio que no conocía y como Asperger, aunque ya no sabíamos que lo era, ir a un sitio desconocido, pues a nosotros siempre provoca cierta ansiedad porque necesitamos conocer de antemano las cosas, no es como no podamos, sí podemos hacerlo, pero nos produce ansiedad los cambios, lo desconocido y todo eso. Como digo, de pequeña ya tenía rasgos Asperger y bueno, y ya se decía que era muy rara, que era distinto. Pues como siempre han dicho de mí, cuando yo no sabía nada, pues siempre se dijo que yo era un poco peculiar, un poco rara, rara, siempre se dice eso cuando no sabes de qué va el tema, pues ya está. Uno de los rasgos comunes en mujeres es la hiperempatía. No sé si los hombres también, pero sí, siempre, bueno, no siempre, pero hay mucho prejuicio de gente que piensa que si eres autista es que no tiene nada de empatía y ya veis que no. En realidad se ha demostrado que las mujeres tenemos hiperempatía, las mujeres Asperger, y luego pues son cosas como que no tiene cociente espacial, así que es fácil que se pueda perder. A mí me resulta complicado orientarme, entender mapas y todo eso también. Y respecto a lo de la hiperempatía, digamos que vemos a alguien que está sufriendo, no podemos evitar sentirnos enfermos. Dice que tenemos una capacidad de comunicación mayor que el género masculino. Somos muy precisas al usar el lenguaje y podemos estar hablando horas y horas. Generalmente las mujeres Asperger no tienen mucho problema con lo del empleo del lenguaje. Los Asperger en general suelen manejarse bien en el lenguaje, de todas formas. Pero como digo, la diferencia es que las mujeres se educan más para socializar y los niños si se encierran a estar solos, pasan rato solos, parece que no pasa tanto. Tenemos intereses limitados también, pero los nuestros no son dinosaurios y tal, sino que son intereses de literatura, historia, arte. O sea, que podrían ser intereses más comunes al resto de mujeres, sin embargo, en nosotras son intereses más profundos. O sea, no lo cultivamos un rato y ya o hablamos lo típico de manera superficial, sino que nos adentramos en eso. Además, los Asperger somos mucho de acumular información. Yo en cuanto veo que alguien es Asperger es como que lo añado a mi banco de datos para seguir investigando sobre él. Por ejemplo, de esta autora tengo varios libros en el e-reader pendientes de leer de ella porque quiero conocerla más. Luego tenemos alta sensibilidad a los perfumes, a los ruidos. Nos filtramos, oímos todos los ruidos y eso nos genera ansiedad y saturación. Beber y bailar para focalizar, por ejemplo, en sitios donde vas a eso, a conocer gente y tal, pues generalmente las chicas Asperger es como que beben, bailan y de esa manera son como movimientos estereotípicos y focos que las tranquilizan porque hay demasiado, demasiado estímulo. Incluso a veces necesitan salir y dar una vuelta para desconectar de todo eso y no saturarse tanto. ¿Hiperinteligentes? Bueno, se suele pensar que es que si una persona es Asperger es hiperinteligente. La gran mayoría de mujeres, dice Lucía, son de mujeres Asperger, son súper dotadas, pero no todas, o sea, depende. Poca destreza motora. Ella dice que no sabe coser, hacer cosas con las manos, que siempre ha sido torpe. Las mujeres es como que se oculta más esa torpeza porque ya se entiende que las mujeres es un poco, pues, más, tiene menos capacidades físicas que los hombres, se entiende. Sin embargo, en deportes de resistencia decía, sí, los que quieras, a mí me pasa igual. Yo en el colegio, en educación física, buenísima, corriendo un montón de tiempo, pero ya sin una carrera de velocidad, a ver quién llega antes, pues yo sería la última seguramente. Tenemos como escasa conciencia del cuerpo, de percibir distancias y tal. Las dificultades sociales nuestras son más atenuadas porque se nos exige no tener clase. Una niña, aunque sea rarita, nos dice Lucía, tiene su grupo de amigas. En cambio, cuando eres un chico, como no se te va a jugar al fútbol, es como que estás perdido. Luego, otra cosa que dice que tienen las mujeres Asperger es sexualidad poco definida o directamente a sexualidad y no es que tengamos poca cuando es poco definida, sino que no entendemos bien los códigos sociales. O también puede haber hipersexualidad o bisexualidad malentendida, en plan, pues, que a las chicas le va cualquiera, cualquiera que le haga caso. Por eso también entre mujeres autistas hay mucho caso de maltrato porque pueden ser víctimas de ello al no darse cuenta de querer tanto el ser aceptadas, tener a alguien que las ame y a quien amar y, uff... Al final, al poco que a alguien les haga caso, corremos ese riesgo. Los presuntos intereses femeninos, nos dice Lucía, que le interesaba muy poco, como ir de compras, que a otras mujeres le fascinaba, pero a ella le contaba entenderlo. Siempre se viste igual o se deja el pelo corto, ¿por qué más rápido? He visto muchas mujeres autistas que se dejan el pelo corto, ¿por qué más cómodo? Y eso de andar cómoda es muy típico entre nosotras. Hay otras que parecen muchos chicos y le dicen que es trans, pero no, no es que sean trans, es que son distintas. Y hay dos versiones, nos dice Lucía, de mujer Asperger, que es el chicazo o la chica hiperfemenina. Cree que lo de la hiperfeminidad es porque ven que arrasan y entonces repite eso para tener más atención. A ella le da igual seguir a blogueras de moda, no se pone loca con los chicos como hacía la gente de su edad cuando tenía... Bueno, se me acaba de acabar la batería de la cámara y tengo dudas sobre que me vaya a dejar terminar esta cámara, así que voy a tener que acabar rápido. Y eso que le he dado en dos rayos de batería. Cambio total, pero es que la cámara no me quiere hoy dejar terminar el vídeo. Tenía dos rayos de batería, yo pensaba que eso significaba que podía durar más tiempo, pero por lo visto no. Ahora se ve un peor, pero el caso es de acabar el vídeo. Simplemente os estaba diciendo los rayos que comenta sobre el Asperger venino Lucía y dije que en su caso ella tiene hiperlesia, prosoparnocia. Hiperlesia quiere decir que habla incluso de más, ¿no? Pero sabe que esto va en grado, así que depende del caso, pues habrá que para otros que la última son 100, para ella es mucho más leve, es un espectro, entonces varía muchísimo. Pero en la seguridad social es un no, dijo ella, ya conté yo mi experiencia. Si quieres un diagnóstico, como dice ella, o te pagas los 200 euros mínimo que valga ir al sitio que te lo hagan o no, porque en la seguridad social se sacaron el PIB como hace 20 años, no tiene ni idea yo cuándo fui, porque yo fui a los dos sitios, pues por qué no, viene el psicólogo de ahí, se ponía a ver la página de extraautista.com, así que estaba más bien yo para darle clases a él del tema. En fin, tenemos también dificultades, aunque se nos pueda notar menos y de hecho, a veces he comentado con mi hermana que incluso tenemos más dificultades, ya de por sí la experter es un trastorno invisible. Cuando se nota mucho suele estar en un grado más de autismo, más severo, medio, pero cuando es muy, muy leve cuesta más percibirlo y de eso las personas deducen que no tenemos ningún problema, que no nos va muy bien y que tendríamos que ser neurotípicos y entonces es incluso más duro, porque como aunque seamos leves, no somos neurotípicas, necesitamos vivir de otra manera, entonces vivimos todavía con más dureza nuestra condición, porque como que no se acepta, al final dicen, eres rara y ya, y tú lo que haces con mujer Asperger es o intentas camuflarte, actuar como los demás para ser socialmente aceptada o tal, o decides vivir a tu manera y bueno, pues que te te aches de un poco excéntrica o rarita y ya está. Creo que hay que visibilizar más lo que es a las mujeres, que somos Asperger, porque es muy desconocido en nuestro caso, porque los rasgos Asperger en mujeres y en hombres, pues difieren un poco, entonces si vas a aplicar el mismo prototipo para determinar si una mujer es Asperger o no, pues te vas a equivocar, porque en el caso de las mujeres, pues en nuestro caso es diferente. Creo, como digo, que el hecho de que haya tantas mujeres que no hayan podido ser diagnosticadas precisamente porque no se detectan, porque se presupone que si fueran Asperger que serían como un hombre Asperger y no es así, pues es un hecho que va desde triste, hasta incluso dramático en algunos casos, según como esté viviendo su vida esa mujer en cuestión. También, por favor, ponedme si conocéis libros, vídeos, información sobre el tema, la verdad que he encontrado muy poquita, y también si conocéis otros ejemplos de mujeres conocidas, escritoras, me da igual lo que sea, que sean Asperger porque siempre me gusta investigar casos particulares y añadirlos a mi banco de datos. Es cierto que a los Asperger me gusta archivar datos, somos unos comedatos, nos alimentamos de los datos. Casi diría que a veces preferimos tragar datos a comida, hago colección de ese tipo de datos, así como datos, de cualquiera que sea el tema que a mí me interese. Ya sabéis, intereses limitados, nunca atender eso de limitados, limitados en qué sentido, porque con la cantidad de datos, información y los especialistas que nos volvemos en el tema que nos fascina, de limitado el interés tiene poco, así que como soy literal también, como un Asperger, nunca he sabido bien a qué se refiere el término, intereses limitados, no sé, también me lo podéis explicar bien en comentarios a ver si lo entiendo mejor, eso de intereses limitados. Entiendo que se refiere a que si no es de nuestro interés, casi que no podemos ni escucharlo, ni queremos saber nada de eso. Ahí está la limitación, pero no en el interés mismo, pienso que sea ese el caso. Bueno, no me enrollo más y ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!